Y si alguno pidiera en mi nombre y yo lo haré, ¿cómo vamos a despedir a nuestro Dios? En el nombre de Jesucristo, ¿dónde se pide al Padre? En el nombre de Jesús, Señor, concede la petición. A veces tenemos que saber, hermano, muchas veces, por eso Dios no responde nada. Le pidimos al Padre y dejamos a Jesús por un lado. Tenemos que saber la petición de nuestro Dios. Y todo lo que pidiera es al Padre. Tiene que ser en mi nombre, en el nombre de Jesús. Yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Jesús lo va a hacer. Sí, hermano. Así que por eso muchas veces nosotros no recibimos. Porque a veces somos todos así para pedir desordenadamente. Dios quiere un orden bíblico a veces para orar. Queremos que tenemos que hacer así, hermano. Un orden bíblico, una vengancha. Para poder orar a nuestro Dios como Dios quiere que le pidamos en Él. A veces somos desordenados. Entonces Dios no puede a veces respondernos. Me deja a mí impugulado y está pidiendo a la Jehová de los ejércitos. Es que tenemos que ser bien, hermano. En la Biblia nos enseña mucho. Tenemos que aprender, hermanos. ¿Cómo debemos orar? Vamos a Efesios 6, 18. Espero que ustedes hayan atribuido y quieran algo para notar, hermano. Si no, usted va a salir casi... Aleluya, todo eso. Queremos que yo lea esto para que usted vaya a reposar en su casa. Y vaya a leer, y vaya a platicar. Señor, que se me quede siquiera un pasaje de esto, hermano. Señor Jesús, ayuda de mi cerebro, Dios. Solo estoy pensando en el dinero, billete, billete, billete. Sigue, hermano. ¿Cómo dice Efesios, Pablo, los Efesios? ¿Cómo debemos orar? Ustedes siempre agradecen eso. ¿Cómo debemos orar? No solamente cuando hay finanza. No solamente cuando todo está bien. No solamente cuando estás enfermo y va a estar el Señor. ¡Ay, milagro, milagro! Y cuando le dio todo, te fuiste. ¿Ahora está? Hermanos, debemos orar. Este es enfermo. Este es en escasez, en abundancia. Este es como usted. Tenemos que orar todo el tiempo. Dios Pablo, ¿a quién le dijo? A la iglesia que estaba en Efesios. ¿Y después qué dice? Lo que le pasa es que está grande. Repítanlo ahí, hermano, porque me quede, porque a veces no arrepenten. Efesios 6, 18. Aquí hay una escuela. Suplica. ¿Cómo debemos orar? Con suplica. ¿Cómo? Suplica. ¿En él? ¿De ahí en qué sigue? ¿Velando con toda perseverancia? Oye, perseverancia, súplica en el Espíritu. Hermano, tenemos que saber orar a nuestro Dios. ¿Cómo debemos orar en el Espíritu? Con súplica. Con ruego. Y, hermano, así es cuando Dios va a hacer la obra en usted. Porque, hermano, sabemos de que si nosotros no oramos en esta carne, hermano, si nosotros no podemos de nada. Nada puede ser esta carne. A veces, muchas veces, tenemos que obligarla, porque no es el culto. Y para que esté orando ahí, hermano, si usted se confía, se queda dormido. Porque yo lo he vivido, a veces, sí, yo porque le digo, porque eso pasa. Te quedas privado, estás orando, después estás rompiendo. Mi esposa, una vez, me dice, estás orando, estás rompiendo. ¿Estás cansado el cuerpo, hermano? Sincero o pasado. Pero como estás en el Espíritu, hermano, estás ahí, que olvídese, es la matraca. ¿Qué es eso, hermano, la matraca? ¿Una matralleta, pues? Lucha. Oiga, eso así es. Usted no para, nadie no puede parar. Así es que entonces Dios responderá a esa oración, hermano. Primera de Tesalonicenses 5.17. Ese texto se lo sabe a usted de memoria. A la luz. ¿Cómo debo de orar? Orar sin cesar. ¿Qué es esto fácil, hermano? ¿Cómo debo de orar? Orar sin cesar, o sea, todo el tiempo. Hermanos, tenemos que tener una relación clara con Jesucristo nosotros en la oración. Tenemos que estar orando sin cesar todo el tiempo. En el pensamiento, hermano, todos los días. Hermanos, así es, sin cesar. Relando, de que estar ahí siempre. Sin cesar, orar. ¿Cómo debo de orar? Sin cesar todo el tiempo ahí. Ya me cansé, tengo 5 años y no viene Cristo. No, sigo orando en nombre de Jesús. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Porque hay gente que se cansa. Ya, 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 ¿para qué? Ya tengo 10 años y me estoy dejando viejito en la iglesia. Mira cómo estoy ya. Viejo estoy. Estoy vieja también. Me voy para el ajito y hay mucha carne. Se cansa la gente. No, hay que estar orando sin cesar. Padre, concede la media naranja a Jesús. Concede esto, Jesús, porque yo necesito, papá. Sin cesar, papá. Día noche ahí, señor. Yo me voy a conceder, hermano. Te voy a hablar. Si tienes necesidad de casarte, hermano, que nos quede matrimonio. La oración es relación con nuestro Dios. Si en un hogar no hay relación entre parejas, se rompe esa relación. Si no hay diálogo, no hay plática, en vez de plática hay reitos, iras, contiendas, se rompe. Cuando nos matrimoniamos, nos casamos, nos noviamos, ¿Usted cree que usted iba a hablar cada, iba a irte cada mes a platicar con su novia? Cada dos meses. A veces cae dos veces por el día. Todos los días. Ahí, dándole duro. Sí, hermano, todos los días. Aquí está alguien que me sabe yo la historia, pero todos los días, hasta que caiga. Esa es una relación. Entonces, comparamos la oración, así es. A veces Jesús está esperando la oración. Hace un mes que oró lo ingrato o lo ingrata y no vuelto a orar más allá. Un mes que oró intensidad y ahí se quedó. ¿Cómo esa relación no permanece así? Dejaste a Jesús solo por un mes. Usted deja una novia por un mes, se la quita a alguien más, se la quita. Hay que estar todos los días ahí, dándole. Así que entonces, hermano, así es. En relación con nuestro Dios. Una comunión íntima, diariamente. Enamorados. Perdidamente con Él. Por eso, hermano, usted ve que muchos creyentes permanecen. ¿Cómo tú lo haces? Es así, enamorado. Pero el que no está enamorado, hermano, fácilmente, se enamora y se va. Ya, no le interesa el Evangelio. Toma esto ya, ¿para qué quiero privilegio? No está enamorado, no hay relación con nuestro Dios, pero cuando alguien tiene relación, hermano, no se cansa día tras día ahí. Vamos ahí, Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7. ¿Cómo debemos hablar? Santiago habla allá. Capítulo 6 y 7. De Santiago. Capítulo 6 y 7. Los dos pasajes son pasajes que nos dicen cómo debemos orar. Ustedes pueden ver en el ojo el texto y ahí van a encontrar cómo debemos orar. en el primer pasaje, letra dice ahí, pero pida con fe. ¿Cómo debemos orar? Con fe. Tengo que ser listos, tengo que ver ahí el pasaje, ver ahí lo que nos está hablando Dios. ¿Cómo debemos orar? Con fe. Lo que dice que el que se acerca a Dios tiene que tener fe. y le va a hallar, ahí habla, ¿sabes lo que está ahí? El que se acerca a Dios, hermano, tiene que ir con fe. Nadie va a ir en cárcel y estar ahí pidiendo y sin fe. No. Tiene que pedir con fe. Y el otro de ellos dice, no. ¿Cómo es? No dudando. Con fe. No dudando en nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Nada sirve, hermano. Que era atrás por el viento y echada de una parte a otra. No pienses. No pienses que pues, quien tal haga, recibirá cosas algunas del Señor. Jamás. Jamás va a recibir a alguien así, hermano, dudando, no creyendo, no se acerca con fe. No va a ser eficaz la oración. Jamás puede exclamar años tras años orando y nada recibe. Y otro recibe. Pero que la gente tiene fe y le crea a Dios. Y no duda nada, Señor. Yo lo creo que lo recibo. En el año 2022 obtengo los papeles de eso. Voy a obtener mi residencia. Hermanos, si usted pide, crea que Dios va a hacer un milagro poderoso por allá. Mueve allá. Porque usted está creyendo, Dios. ¿Amén, hermano? Pero el que duda, no, no, hermano, ¿para qué? Yo no quiero decir más. Yo tengo ya la ciudadanía. Está bien. Pero es bonito. Y el mío, para Guatemala, para México, para Ecuador. Ahí hay Israel. ¡Pum! Usted va a tener que creer. Sí, hermano. Así que tenemos que saber así. Así que entonces, espero que ustedes se sientan allá, hijos, porque tienen que estar viviendo la Biblia. Porque no vamos a aprender nada. Hay que ver la Biblia, porque no vamos a aprender nada. Si usted lo viene, va a ser de pura escuela aquí. Venga, con su lapicero, con su divieta, para apuntar, porque aquí va a haber estudios de la palabra del Señor, para que aprendamos. No somos teólogos, no somos gente con gran molética, tantas cosas, pero aquí vamos con el Espíritu Santo guiado. Pero sí, hermano, necesitamos aprender de qué es lo básico. Amén. Así que entonces, no hay que dudar, hay que tener fe que Dios lo va a obrar. Señor, yo tengo fe que usted me bendecirá con un trabajo mejor en este año, para que me aumenta a tres pesos la hora y más de lo que gana. Tenga fe, hermano, que Dios lo va a trapear. Lo va a obedecer en este año con un buen empleo, con un buen trabajo, con una casa, con un carro, con lo que esté, andele, pero no dudes. Dios lo va a hacer. No lo va a hacer, hermano. ¿Quién no quiere dar un carro, hermano? Mi último modelo. ¿Quién no lo quiere dar, hermano? Me extraña que todo día me... Me extraña que todo día me... Me extraña que todo día me... Me extraña a usted, hermano. Así que no le esté creyendo a Dios. Sí, hermano, creámosle que Dios lo va a suplir. Dios mueve el cielo, mueve la montaña, mueve el mar, mueve cualquier cosa para bendecir nuestra vida, hermano. Si le queremos sangre. Amén. Así que entonces, ahí nos habla Santiago. Allá nos habla, el primero es Juan 5, 14. ¿Cómo debemos orar? Espero que usted haya anotado estos versículos que es cómo debemos orar. Porque hay mucho más, pero anote lo más importante para poder... Hay mucho. Primero es Juan 5, 14. Vamos con... Ahí, hermanos, todos oyendo la Biblia para que usted vea cómo debemos orar niños, ancianos y todo lo que aunque sepa leer ahí hace como que tú puedes leer 5 14 ¿no dice ahí? mude el trueno vaya ¿cómo debemos orar? con confianza tenemos en él, o sea la confianza en él que si pedimos alguna cosa conforme ¿cómo debemos orar? conforme a su ahí vamos a ver hermano el punto ese conforme a su voluntad él dice que nos va a hacer oídos sordos él nos va a oír eso es todo hermano si pedimos fuera de su voluntad vamos a pasar año tras año pidiendo 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 y no recibimos porque está no en voluntad él tenemos que saber hermano que el señor sepa de que estemos bien seguros pidiendo algo conforme a su voluntad ese es el lema ¿cómo debemos orar? conforme a su voluntad no de la milla porque la milla quiere otras cosas pero Dios sabe lo que tiene necesidad usted y yo ¿amén hermano? él sabe lo que tiene necesidad de usted él sabía que Adam había pecado en el huerto que él había pecado Dios lo sabía pero se hizo como que no había nada pero yo sabía ¿amén hermanos? Dios todo lo sabe lo conoce pero tampoco Jesús oye Dios oye amén así que entonces vemos ahí lo que hemos concluido estos pasajes porque estos son los pasajes como debemos orar que hay muchos pero espero que lo vayamos allá en las casas y lo vayamos a repasar para que nos quede un poquito para que la oración sea más que la suya y la milla hermanos ¿qué debe incluir nuestra oración? es otro pequeño tema ¿qué debe incluir nuestra oración? la oración es un diálogo con Dios debe ser una lista de peticiones no ocasiones para expresar nuestras gratitud amor y demostrar nuestro amor por los demás ¿qué debe incluir la oración? vamos a ir a la pasaje alabanza adoración a Dios por el perdón de nuestras obras maravillas salvo 95 12 alguien ahí eso lo saben muchos ustedes ¿qué debe incluir nuestra oración? tiene que también incluir estos los tejorando salvo 95 hasta el 6 está ahí donde nos dice la promesa salvo salvo 95 ahí nos habla acerca del hermano ustedes tienen que incluir yo tengo que incluir eso también con alabanza venir ante él aclame alegremente no con tristeza no con tristeza alegremente yo va estamos ahí cantemos con júbilo a la roca nuestra salvación ahí sigue todo eso es lo que decís es lo de nuestro dios incluyendo salvo incluyendo otras palabras amén 145 del 1 al 3 145 usted tiene que incluir algo también de lo que sanita habla aquí oración del david salvo capítulo 145 versículo 1 al 3 dice la palabra señora te exaltaré mi dios mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescultable eso tiene que incluir salvos en la oración cuando estamos hermanos orando por eso es importante que memoricemos hermanos la biblia porque usted va a tener palabras para decir a mi dios usted no va a hacer de resorte no vamos a hacer ya de resorte que nomás ya cinco palabras lo que te digo ayer te digo ahora y amén no así cuando nosotros tenemos